3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el origen de la vida treceava teoría los experimentos de fox entre las décadas de los 50 y los 60 sydney dole v fox estudiaba la formación espontánea de estructuras peptídicas bajo condiciones que posiblemente pudieran haber existido tempranamente en la historia de la tierra demostró que los aminoácidos podían formar espontáneamente pequeños péptidos estos aminoácidos y pequeños péptidos podían haber sido estimulados para formar membranas esféricas cerradas llamadas microesferas fox describió este tipo de formaciones como protocélulas esferas de proteínas que podían crecer y reproducirse sidney walter fox fue un reconocido bioquímico estadounidense y de hecho su carrera creció como la espuma entre 1943 y 1955 fue profesor del colegio estatal de iowa al mismo tiempo que entre 1949 y 1955 encabezaba la sección de química de la estación experimental agrícola de iowa en el año 1955 se incorporó como profesor de química y director del instituto oceanográfico de la universidad estatal de florida en el año 1964 se trasladó a la universidad de miami donde trabajó de profesor y director del por aquel entonces instituto de evolución molecular y celular centrándose completamente en sus investigaciones hasta el año 1989 de aminoácidos a proteinoides en el año 1953 los experimentos del bioquímico estadounidense stanley miller demostraron sin lugar a dudas la síntesis molecular demostración que partía sólo de cuatro elementos para sintetizar multitud de moléculas orgánicas sin necesidad de ninguna participación biológica estos cuatro elementos eran agua h segundo amoníaco nh3 hidrógeno h2 y metano h4 de todos los compuestos formados los más importantes fueron los aminoácidos bajo este tratamiento los aminoácidos reaccionaron entre sí formando moléculas de mayor complejidad llamados péptidos lineales es decir cadenas de aminoácidos ligados entre sí mediante enlaces peptídicos el mismísimo enlace que mantiene unida a la proteína de proteinoides a microesferas de fox si intentáramos conservar proteinoides podríamos utilizar dos vías a largo plazo una opción para conservarlos es la liofilización a corto plazo lo más fácil es guardarlos en el frigorífico en cualquiera de los dos casos cuando intentemos rehidratar los proteinoides de nuevo con agua fría tendremos un nuevo salto estructural ahora los proteinoides reaccionarán aglomerándose entre sí originando un nuevo tipo de estructura mucho más grande mucho más compleja se las llama microesferas de fox también conocidas como microesferas de proteinoides o protocélulas losario de términos sidney w fox fue un bioquímico responsable de los descubrimientos sobre los orígenes de la vida fox exploró la síntesis de aminoácidos a partir de moléculas inorgánicas que era la síntesis de proteicos aminoácidos y polímeros de aminoácidos llamados proteinoides a partir de moléculas inorgánicas y energía térmica y creó lo que él creía que era el primer protocélulas fuera de proteinoides y agua péptidos lineales los péptidos son es de aminoácidos enlazados por enlaces químicos de tipo amídico a los que se denomina enlace peptídico así pues para formar péptidos los aminoácidos se van enlazando entre sí formando cadenas de longitud y secuencia variable el origen de la vida catorceava teoría los experimentos de joan oro ya en la adolescencia empezó a preguntarse por el papel de la humanidad en el universo y el sentido de la vida insatisfecho con las respuestas que daba la religión oro orientó sus estudios hacia la química y la biología en 1955 ingresó en la universidad de houston de la cual fue catedrático desde 1963 donde fundó y dirigió el departamento de ciencias bioquímicas y biofísicas una fecha memorable fue el día de navidad de 1959 cuando encerrado en su laboratorio descubrió la síntesis de la adenina una de las moléculas más importantes para la vida la paradoja de su descubrimiento fue que esta sustancia la sintetizó a partir del ácido cianídrico que era uno de los productos potencialmente más venenosos en julio de 2004 recibió la medalla de oro de la generalitat de cataluña una distinción que el investigador recibió en su domicilio debido a su ya delicado estado de salud falleció el 2 de septiembre de 2004 en barcelona el científico español joan oro obtuvo en sus experimentos sobre el origen de la vida bases ni que son los elementos fundamentales del adn en 1961 juan oro añadió ácido cianídrico al caldo primigenio y obtuvo algunas piurinas en 1962 en otro experimento añadió formaldehido y consiguió la síntesis de dos azúcares ribosa y desoxirribosa componentes de soporte de los ácidos nucleicos en el adn y arn glosario de términos adenina la adenina, cuyo símbolo es a, es una de las cuatro bases nitrogenadas que se encuentran en el adn está presente en unión con las otras tres bases la citosina c, la guanina g y la timina t en la molécula del adn las bases adenina que se encuentran en una hebra interaccionan con las bases timina de la hebra opuesta formando así la doble hélice del adn la secuencia de las cuatro bases del adn proporciona las instrucciones genéticas de la célula una forma de la adenina llamada adenosina trifosfato, ATP, sirve como molécula de reserva energética y proporciona energía para que puedan tener lugar muchas reacciones químicas dentro de la célula queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo hazlo vía twitter en arroba trifon guión bajo media este episodio este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias gracias por pensar he behaviour distrito d de sal